Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con la previa pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Pauk Salónica contra el Liberec por la sexta fecha de la fase de grupos de la Europa League en el Tomba Stadium del Pauk El equipo local viene de perder 1-0 con el Panathinaikos y 4-3 con el Atromitos por la Superliga de Grecia de ganarle 3-2 a la Fiorentina por esta Europa League, de perder 1-0 con el Panathinaikos por la Superliga de Grecia y de perder 1-0 con el Karabakh por la Europa League El Liberec está último en todas las posiciones, el Pauk Salónica está a tercero con 7 puntos al igual que el Karabakh está a segundo puede clasificar con triunfo de este partido y el Liberec viene de ganarle 3-0 al Karabakh por esta Europa League de perder 3-0 con la Fiorentina como visitante y 3-1 como local de perder 2-1 como local ante el Pauk Salónica y de empatar 2-2 con el Karabakh en condición de visitante El Pauk va a salir a la cancha con Glicos, José Crespo, Leovac, Malesas, Sabelas, Leo Matos, Simirot, Jacob, Canias, Colou, Colouris y Bisesward El Liberec va a salir a la cancha con Dubrakvak, Koufal, Karafiat, Bartoszak, Joborka, Breite, Sikora, Folprecht, Bartl, Komlichenko y Varos La predicción es una victoria de 3-0 a favor del Pauk con el que el match se tiene que convertir en Colouris Y los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Pauk, un 30% de empate y un 10% de victoria para el Liberec Bueno, Juegos Fanáticos, esto fue todo, gracias por escuchar, hasta la próxima, abrazo de gol Gracias por ver el video